El 50% de los medicamentos se prescribe, dispensa o vende de manera inapropiada. Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los pacientes no los toma correctamente. La OMS define lo que es un uso racional del medicamento cuando un paciente tiene prescrito la medicación adecuada a su patología y luego ese paciente la toma a la dosis adecuada con la frecuencia adecuada y durante el tratamiento la duración del tiempo necesario. Entonces, no cumplir alguno de estos pasos es hacer un uso no racional del medicamento. El uso no racional del medicamento es utilizar un medicamento cuando realmente no se necesite. El medicamento cuando se utiliza en una situación fisiopatológica adecuada sería un uso racional del medicamento. Esto puede tener consecuencias tan diversas como el aumento de resistencia a antibióticos, la aparición de reacciones adversas o consecuencias no deseadas de la medicación y no usar correctamente los recursos disponibles que cada vez son más limitados, sobre todo en el ámbito de la prestación pública. Casi un 30% de los españoles declara consumir fármacos sin consultar al facultativo, en especial analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. La automedicación incluye prácticas tan peligrosas como ingerir productos recetados en anteriores tratamientos o buscar alternativas en internet. Es más cómodo que tener que hacer esperas, solicitar una visita médica, esperar en los ambulatorios y es muy rápido, es inmediato. Y entonces quizá también tienen mucha confianza en medicamentos que ya han utilizado otras veces y los usan para las mismas sintomatologías. La mayoría de la gente nos creemos que conocemos todo sobre los medicamentos. En segundo lugar, nos aconsejamos de familiares, amigos, a mí me ha ido muy bien este medicamento, yo voy a probarlo. Y en tercer lugar, porque nos creemos que los medicamentos son completamente seguros y no producen ningún efecto adverso. En general se tiende a banalizar la enfermedad y el uso de los medicamentos, y no se percibe, porque muchas veces el efecto es intangible, no se percibe que puede suponer el uso incorrecto de un medicamento cuando no se usa apropiadamente, que puede tener consecuencias muy graves y desgraciadamente muchas veces las tiene. Excesivo consumo de fármacos, abuso de antibióticos o prescripción no ajustada a directrices clínicas. Este uso incorrecto de los medicamentos provoca efectos nocivos sobre el paciente y el resto de la población. La primera es que no se cura la enfermedad para la que el paciente está usando un medicamento de manera incorrecta, y esto puede tener consecuencias muy graves. De hecho, el 30% de los ingresos en urgencias en varios estudios ha demostrado que es por el uso inadecuado de los medicamentos. No necesariamente por automedicación, sino más ampliamente por un uso no correcto. Es un riesgo, es un peligro. De hecho, un porcentaje muy elevado de la población se automedica, y los problemas relacionados con los medicamentos cada vez son mayores. De hecho, son la cuarta causa de mortalidad el mal uso de medicamentos. La utilización indiscriminada de antibióticos que hemos estado llevando a cabo durante muchos años, pues ahora mismo nos está pasando una serie de facturas. La factura más importante es que estamos viendo mucha resistencia a la utilización de antibióticos que hasta hace poco eran eficaces y ahora mismo nos resultan eficaces para controlar bacterias que hasta ahora no tenían ningún problema. La venta de fármacos sin necesidad de receta médica también puede conducir a su consumo innecesario o inapropiado y a la inobservancia de las pautas posológicas. No hay problema en dispensar sin receta médica. Incluso yo soy partidaria de que se podrían dispensar algunos medicamentos más desde la oficina de farmacia. Pero siempre que el farmacéutico conozca perfectamente el medicamento que está dispensando y a la persona a la que se lo está dispensando. Porque esto no solamente supone un signo de madurez de la sociedad, sino que responsabiliza al paciente, a su cuidador. Evita que se usen recursos que probablemente sean necesarios para enfermedades más graves. En un porcentaje muy elevado de la población será seguro, pero luego tenemos un porcentaje de población también grande, que son los pacientes polimedicados, los mayores de 65 años, que tienen otras patologías, que toman otros medicamentos y que un medicamento seguro va a interaccionar con otros medicamentos que están tomando. También tenemos las mujeres embarazadas, tenemos los niños. La publicidad de los medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas, además de provocar un aumento del precio de venta, es susceptible de estimular su consumo desmedido o inadecuado. Unas consecuencias que hacen pensar sobre la conveniencia de prohibir esta práctica. Tal y como están planteados ahora mismo la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación, no lo veo necesario porque siempre se indica consulte con su médico farmacéutico. Desde luego creo que no deberán publicitarse los medicamentos que requieren de prescripción, que siempre se indiquen solamente, se puedan publicitar o informar a los profesionales de la salud y que estos sean los que asesoren al paciente, médicos, farmacéuticos, enfermeros, sobre el más indicado en el ámbito de nuestras responsabilidades. Yo creo que es un riesgo. Es un riesgo porque fármacos aparentemente inofensivos, cuando se publicitan, y sobre todo por canales como la televisión, a los que todos parece que hacemos muchísimo caso, se aumenta la automedicación. La autoprescripción se puede reducir. Las claves, educar a la población en el consumo responsable de los medicamentos e informar sobre los riesgos que el uso irracional puede comportar para su salud. Bueno, no se puede hablar de la población en general, sino que hay los segmentos socioeconómicos no tan altos. Es cierto que, bueno, no tienen la mejor información siempre sobre los medicamentos en general, productos de autocuidado. La duración de los tratamientos, yo creo que no lo entiende bien la población. Aquí no sé dónde está el problema. Estoy convencida de que los médicos hacen bien su tarea, informando, que los farmacéuticos también, pero hay que entender que cada día tenemos más población mayor y la población mayor se olvida. La población española que más está consumiendo medicamentos son los ancianos. Y la mayoría de los ancianos no saben ni los medicamentos que toman, ni para qué lo toman, ni por qué lo toman. Entonces, no creo que tenga conocimientos suficientes. Mayor formación del paciente y mejor coordinación médico-farmacéutico. Estas dos medidas podrían evitar los peligros de la automedicación y ahorrar costes sanitarios. Si invertimos un poco de nuestro tiempo diciéndole al paciente cómo tiene que tomarlo, por qué tiene que tomarlo, qué riesgos tiene de tomar este medicamento, qué riesgos tiene de no tomarlo, el paciente es conocedor de esa necesidad y lo utiliza mejor. Para el mejor uso de estos medicamentos sin receta es imprescindible que haya un farmacéutico en cada dispensación de estos medicamentos, porque medicamentos son todos, sean sin receta o con receta. Y si hay un problema mayor, por supuesto hay que ir al médico, hacerle un buen diagnóstico por parte del médico y luego una dispensación activa por parte del farmacéutico. De esa forma ahorraríamos muchos problemas en la seguridad de medicamentos, muchos ingresos hospitalarios innecesarios, muchos costes sanitarios, etc.